En términos generales y globales, estamos hablando de un presupuesto de cálculos y recursos para la administración central de 3.068.550.000 pesos. Esto implica un incremento respecto del presupuesto 2017 presentado el año pasado de 25% y si tomamos la base de las distintas ampliaciones que se fueron realizando en el transcurso de este ejercicio, el incremento es cercano al 6%. Ahora bien, el presupuesto de la administración central en donde se incluyen los presupuestos consolidados de los entes, es decir, del Ente Municipal de Obras Sanitarias, del EDCOM y del Instituto Municipal de la Vivienda, el presupuesto de la administración central global alcanza los 3.458.804.126 pesos. Eso representa también un incremento de un poquito más del 27% en relación al presupuesto aprobado originalmente y un 7% respecto también de las diferentes ampliaciones que se han dado en el transcurso del año. En materia del análisis económico y por finalidad, que tiene 6 rubros, los más importantes se destinan, lo voy a hacer en porcentuales, así es más representativo, el 20,48% en aspectos que tienen que ver con la administración del Ejecutivo, del Consejo Deliberante, del Tribunal de Cuentas, del Tribunal de Faltas, de la Defensoría. El 60,81% tiene que ver con los servicios a la sociedad, es donde se engloba mayoritariamente todas las prestaciones de servicios y las obras que van o que impactan directamente sobre todos y cada uno de los ciudadanos de Río Cuarto. Los servicios económicos en el 1,16%, servicios de seguridad 3,3% y los servicios de la deuda pública puntualmente en lo que tiene que ver con capital, 9,78% y 4,63% los servicios de la deuda.